UAB hostil en este sector UAB hostil en este sector UAB hostil arriba UAB hostil arriba No hay trampas ni caton Aquí lo hace muy hardcore Ala, hermano Agarra el piedecito Algo es que te atropee el tren No le pasa Le fallo el tiro Ok, este va a llegar otro por la espalda creo No, no le di esa ¿Por qué? ¿Por qué lo paralizaron con el fucking? Dardo eléctrico No, se desplegó su compañero Porque no lo mataste, soy un poco a poco Hermano, ¿de qué estás hablando? Literal, ahí salí volando Ah, ah, sí llegó al tren Sí llegó al tren Fucking Dred corre No, no tenía balas La fucking MP5 este del suelo No No, no tenía balas Sí Hermano, realmente creo que lo podía ganar Literal sí podía Pero la fucking MP5 del suelo no tenía balas No, no tuviera su higiene eso Atacés aéreo de precisión hostil Ay, cometete Es ese ahí Hermano, me llegó hasta para atrás Fuck Sónlos, me voy a pegar Gran baja Tiempo de redespliegue Tu compañero se redespliega Bien hecho Estoy surgiendo, veo por la venganza Ya veo por la venganza La venganza es mala Así es Bueno, realmente se robó todas las balas No cap, no gorra Como dicen Mensos Amigo, amigo Jota, what the fuck are you Estaba picado conmigo Quiero tener un dejavuzote, te lo juro por Dios Bueno, a poco sí, amigo Hermano, sí Y como tengo un dejavuzote, ahora es mi poder Y voy a decir que ganamos Sí, sí, sí Tengo balitas Enemigo entrando en el área No, no tengo más No tengo más Ay, no tengo más Tengo más de la revolución aquí Ahí Qué buena Qué buena Qué buena Nice Eso sí fue buena Esa sí fue buena, literal Esa es una bala, literal Muerte uno Bueno, esa Se tiró para allá Hermanos, la hizo así Si es buena ¿Qué? ¿Qué? Dije, te lo dije Papi No me haces paso No me haces paso No me haces para donde se fue Ya, yo con quien te amigo Hostiles entrando al área Ahora ya Vamos por ahí arriba Aquí hay un fusil de asalto Bueno Bueno, qué buen fusil de asalto marcas, amigo Qué buen fusil de asalto ese Buena canción Lo peor Lo peor es que me decía la última parte La última, la última, la última Qué buena, papi Uh Mira, ahí va uno Bueno, ya Tu equipo llegó a la zona segura Copiado UAB sobrevuela la zona Reconocimiento en línea Vamos a comprar una cajilla de placas Mira, Miguel ¿O está? Podemos ir acá ¿Directo? ¿Puedo escucharle? Atrás, atrás, atrás 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 Liquidación activa Nuevos costos en la estación de suministros Acabamos eso ¿Aquí lo puedo ver? Sí, está saliendo ¡Hermano! ¡Hermano! No te voy a traer ¡Se quedó ahí! ¡Está en el tren! ¡Está en el tren! ¡Oh! ¿Cómo no le di? A la vez está rotísima la... ¿Esta? ¿Cuál era? La hizo ¿Neta? ¡Hermano! ¿Cómo yo no le di ahí? Aquí explotó la esta ¡Vámonos! Hay uno atrás creo Ah no son dos No son dos Ya se ven que les doy Vamos por la entrada Vamos por la entrada Vamos a cambiar Cambiando de posición Nos corriamos desde ahí ¡Hermano! 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 Llega, llegue, llegue A la... ¡Estamos libres! ¡Ay! ¡Ay! ¡Malo! ¿Sniper? Sí, sí, sí ¡Ahí! ¿Está roto? ¡Arriba! Tienes un ataque y cuché Ah, no te vas a matar, tú solo Te vas a mi izquierda Si quieres, voto por ahí Está bien, por ahí atrás Se supone que no se cierra Tiene que dar tiempo, si o si, de volver A ver si no se pone rara la tienda Se me murió la mascar Si, si, si Cae en tu luz, ¿no? Si cae en tu luz Ah, alguien, los mataron Ni siquiera se ve de dónde Ya no me enojo contigo Pongo, está ahí, está ahí, está ahí No, 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 tranqui, tranqui Si, 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 quédate, quédate, quédate ¿Vale que ya está? Soldado enemigo acercándose Estás perdiendo terreno ¿Vale? Llego yo, ¿no? ¿Estás lejos de la zona superior? No te marco de... No he marcado What the fuck? No llegué ahí Tienes la vida, hay que seguir presionando ¿Pagas? No No F*** F*** No es buena Buenísima El juego cae Amigo marcado Pisa, dirígete a la zona segura Aún tienes mucho camino que recorrer Si agarraste la vengalada Si, la pegamos Sale, la pegamos, la pegamos, la pegamos Vamolo, vamos, rápido, rápido, rápido Cúyile, 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 cúyile Sigamos, ¿no? Si, si, claro Buena altura, buena altura Aquí, aquí, vamos Aquí, siga, 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 siga Vamolo No Me lleva a la verga morir así nada más Necesitas curarte Es amigo No Necesitas lo deje un bambule Si, 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 si Me pueden caer a ustedes fuera de broma No lo esperamos Siga avanzando F***ing f***er Yo solo vi como el pie y nada más Revivió aquí, mira, acá acá Revivió abajo No, 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 eso me pasa por escuchar a Livieta No, escóndalo, o sea, trate de ganarle a la zona Ahí está bueno, pero ahí ya es un compañero Después agarra a mi bengalita Y la tiras así Pfff Espera, espera, espera Ah, sí, trae 100 garras Ahí está, qué bueno Hermano, tírala Ya, 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 ya ¿Quién sabe cómo se volvió la foca? No la tiraba No la tiraba, eso no Así está aquí Te lo marcan Ya te lo voy Es como una madre Es como una madre Es el último, es el último, créanme Sí, es el último Dale, dale, dale Ya la ganamos, ya la ganamos Dale, 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 dale Ay, me metí a zona Buenísima Qué buena, papo Qué buena partida Hermano, fue muy buena Literal Sí, 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 me gustó Estuvo bien, eh, la jugada Estuvo bien en tu jugada, eh Literal La de revivirte con el S Con el ataque Me reviste dos veces, literal Carreaste en esa parte Sí Es una cerveza Sí, sí, sí Maquinista, hermano Es sobreviviente, sí, no más Hermano Oye, pero... ¿Quién tuvo, eh? ¿Quién tuvo? Es un vino, ¿verdad?